Es una canción prohibida de la madrugada Habla de cosas prohibidas, no puedo nombrarlas No puedo decirlas, no puedo pensarlas No puedo soñarlas, no puedo sentirlas Es una canción muy corta, no debo cantarla Habla de cosas prohibidas, no puedo nombrarlas No debo decirlas, no debo pensarlas No puedo soñarlas, tengo que callarlas Mejor tocaré romanzas sin palabras prohibidas Porque si me escucha alguien, se arma la podrida Se arma la podrida, se arma la podrida Oh, qué bello que es tocar a Mendelssohn Sin decir nada, nada más 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 Sin decir nada, nada más